Aquí en la universidad el valor que reciben por estudiantes es muy bajo, necesitamos un valor mayor para que pues, un valor justo para que pues nosotros podamos seguir, el profesor pueda seguir trabajando como lo está haciendo y seguir apoyándonos nosotros como comunidad. También necesitamos docentes de planta que estén aquí trabajando entonces por favor le ruego, le ruego que por favor nos apoye. Hace poquito nosotros fuimos a una marcha, eso no importó que estuviera lloviendo porque nosotros queríamos que ustedes nos apoyen y nos colaboran, entonces se lo pido de todo, de todo corazón que nos ayude, por favor. Bueno, precisamente aquí estamos por eso, porque queríamos mirar fuera de la universidad, tuvimos una maravillosa reunión con el Centro de Educación Superior y la tarea es una tarea difícil, pero es una tarea que vamos a asumir precisamente para incrementar las referencias para esta y otras universidades que requieren. Esa es la tarea en la que estamos y cuenten con nosotros para todo este proceso. Ay, muchas gracias mi Dios y me la bendiga. Gracias.